Aparentemente el Ministerio de Agricultura ha ejecutado un mínimo porcentaje de su presupuesto. Esto lo denunció hoy la Coordinadora de Organizaciones Cooperativas, CONJCO. Al mes de junio de este año, pues el MADA de 1.756.78 millones que tiene asignado, pues únicamente ha ejecutado 316 millones, lo que hace que equivalga al 18% de su presupuesto. Para nosotros es preocupante. El de Agricultura Familiar para el Afortamiento de la Economía Campesina, que es el programa estrella del Ministerio de Agricultura, de 181.67 millones que tiene asignado, apenas se ha ejecutado 1.7 millones, ni el 1% de su presupuesto. Y con la baja ejecución en los diferentes programas del MADA, creemos nosotros que va a incrementar la crisis, ¿verdad?, que se va a continuar con la inseguridad alimentaria. Y no ha permitido a este gobierno lograr un equilibrio que permita entre el mismo ministerio ejecutar los programas adecuadamente, sobre todo si ponemos como ejemplo que estamos ya dentro del periodo estacional del AMB.